Hola amigos peloteros, el jugador Marcos Caicedo de los registros del Barcelona Sporting Club sufrió una grave lesión en su pierna derecha, una rotura de meñizcos la cual lo tendrá lejos de las canchas alrededor de dos meses y después tendrá que coger ritmo, que recuperarse en lo físico y en lo deportivo, por lo cual se prevé que sean unas dos semanas a un mes más. Esta es una baja súper grave para el Barcelona, que contaba con este jugador como una de sus principales figuras tras el jugador Fidel Martínez, que obviamente se está luciendo en el campeonato. Eso es todo amigos, no olvides suscribirse en la parte de acá abajo, dejarme su like y ahí nos vemos. Adiós.